Oye usted, ¿yo? Si, usted, ¿yo tiene el Playstation 4? Si, crees que el T4, el Playstation 4 es cosa del pasado. Lo que usted necesita es el nuevo y mejorado, y mucho más costoso, Playstation 5. Con un luposo diseño optimizado en 16 GB de memoria, este es lo que usted necesita en su vida. No sé qué es todo eso, pero suena genial. Déjese gastar el método de la que así gaste la nueva consola Playstation 5 de Sony a solo $699.99 dólares, y valor incluido, aplica restricciones. ¡Es bellísimo! ¡Gracias!